Iniciamos con información, pues en la mañana de este jueves se realizó la rendición de cuentas de la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEBA. El rector de la UCEBA, Jairo Gutiérrez Obando, entregó un balance positivo de su gestión, que calificó como mejor que la del año anterior. Cada año tiene que ser mejor y adicionalmente porque tenemos dentro de este año un proceso de internacionalización. Crecimos mucho en investigación, crecimos en profesores tiempo completo, crecimos en inversión. Es una institución que no sé si para mal o para bien no tenemos problemas financieros, no nos quedamos atrasados con un pago. Yo creo que no me queda sino el agradecimiento para la comunidad, para los estudiantes, la paciencia, para los profesores, el apoyo, el personal administrativo. El Consejo Municipal que de alguna manera contribuyó porque recuperamos ese 2% que nunca se lo habían dado a la institución. El hecho de que tengamos los recursos de estampilla, que hayamos crecido en docentes tiempo completo, que vamos alrededor de 80 y aspiramos a llegar a 100 docentes tiempo completo en el mes de diciembre. Que tengamos 70 docentes escribiendo en revistas indexadas. Entonces yo creo que ha sido paso a paso lograr unos objetivos que nos hemos planteado para mostrarles resultados al ministerio. Porque de todas maneras, si nosotros no le apuntamos a la acreditación de alta calidad, yo creo que son instituciones que se quedan estancadas. Y estoy seguro que hemos avanzado y hemos avanzado despacio pero con mucha seguridad. También explicó en qué se han invertido los recursos de la estampilla ProUCEBA. Hace muy poquito tiempo nosotros estuvimos rindiendo un informe en la asamblea departamental en Cali sobre qué se hace con el recaudo de estampilla. Tuve la oportunidad de invitar a la asamblea a que sesionara acá. Cuando sesionaron acá, pues obviamente vino la persona de rentas departamentales y la persona de rentas departamentales dijo, nosotros le hemos girado 22 mil millones de pesos a la UCEBA. Y yo presenté un informe donde esos 22 mil millones de pesos estaba entregando alrededor de 15 mil millones de pesos. Entonces quedó en el ambiente, hasta en las redes sociales por allá y en un periódico publicaron que estaba muy raro pues esos 7 mil millones de pesos donde estaban. Entonces vale la pena que la comunidad sepa es que cuando ellos recaudan el dinero y si llevaban 17 mil millones de pesos, ellos cuando hablan de 17 mil millones de pesos o cuando nosotros mejor hablamos de 17 mil millones de pesos y ellos hablan de 22 mil millones de pesos, es que ellos hablan de lo recaudado, no de lo girado, porque en la medida en que ellos recaudan ellos se quedan con un 20% de lo recaudado, porque eso es para el departamento del Valle del Cauca. Pero igual, si ellos por ejemplo en un año nos recaudan 5 mil millones de pesos, ellos dicen le hemos girado a la UCEBA 5 mil millones de pesos, pero en esencia descuéntale el 20% porque ese 20% queda el departamento con ese recurso. ¿Qué quiere decir eso? Ellos nos dan un informe de lo recaudado, de lo girado y de lo que nosotros utilizamos de esos recursos. Con estos recaudos se proyectan varias obras para beneficio de la comunidad estudiantil y para brindarle más y mejor carreras y servicios a todo el centro y norte del Valle. Es una necesidad apremiante que la UCEBA tiene, porque en la misma medida en que crezcamos académicamente, si hay un crecimiento académico, pues obviamente nosotros tenemos que crecer en infraestructura. Le voy a poner un ejemplo, si nosotros necesitamos crecer en docentes, antes éramos 13 docentes, entonces bueno, están los recursos para nombrar 80 docentes, pero detrás de esos 80 docentes, entonces hay que tener un espacio físico, hay que tener un módulo para el docente y así pasa con estudiantes. En este momento, por ejemplo, estamos pendientes que, bueno, yo creo que ya ahora sí más temprano que tarde vamos a dar la buena noticia de que nos aprueben comunicación, que ese sí es un hijo mío, un sueño que yo tuve desde... llevo 12 años soñando eso. Tener el programa de comunicación, viene el programa de psicología, una maestría, la primera maestría en bilingüismo, viene gestión ambiental, viene un programa de biomédica, pero necesitamos planta física. Entonces, en ese orden de ideas, se está construyendo el edificio de posgrados, que también era una ambición que teníamos, y en ese edificio de posgrados debe de ir una sala de audiencias para el programa de derecho, que es para fortalecer y cumplir unos requisitos también para el programa de derecho, un centro financiero, que eso sí fue un capricho, que yo quiero que lo tenga únicamente la UCEBA, porque es un centro financiero que nos va a fortalecer mucho la administración de empresas, contaduría pública, comercio internacional o cualquier estudiante que quiera hacer una operación en bolsa ahí. La UCEBA, un modelo para otras universidades en gestión y ejecución de recursos.